Hola, ¿cómo están? Yo soy Libertarán y estamos en una cápsula más de Que me lleve el tamborazo, reflexiones con el Gitano Western. Y en esta ocasión vamos a continuar las cápsulas dedicadas al Raga Rock. Esta cápsula dedicada Raga Rock, la globalización musical hindú, parte 3. Y bueno, para concluir estas cápsulas dedicadas al Raga Rock, vamos a empezar recordando qué es el Raga Rock. El Raga Rock es un género surgido a mediados de los 60's en UK, que fusionaba la música hindú con el rock psicodélico. Ha habido tres grandes olas del Raga Rock. La primera surgida en 1965 de la mano de los Beatles y Ravi Shankar, principalmente que globalizan esta fusión entre el rock y la música hindú. La segunda, una que se da en los años 90's, sobre todo en 1994, en medio de la efervescencia del Britpop en Inglaterra, y ejemplificada por artistas locales británicos, algunos de origen hindú, otros británicos nada más, como es el caso de Corner Shop, Kula Shaker y Asian The Foundation. Y la tercera, que es la que vamos a hablar ahora, desde la década de los 2000's a la fecha. En la tercera ola del Raga Rock, ya una vez globalizado el Raga Rock como un género de fusión dentro del circuito del world music de la música del mundo, de la mano de bandas como Asian The Foundation, quien ya había desarrollado un lenguaje de fusión total entre el hip hop, el roman bass, el reggae, el punk, la música hindú, inclusive la música pakistaní, surgen nuevas caras del Raga Rock, no solamente en UK, sino también en la misma India y también fuera de la India, de eso vamos a hablar. La primera exponente en esta tercera ola es Emma Yei. Emma Yei es una cantante de origen tamilés, al sur de la India, sus papás fueron migrantes, ella nació en UK, pero su padre guerrillero, inclusive le inculcó mucho esta actitud, combativa en su música, y ella se hizo muy famosa con una canción que le dio la vuelta al mundo que se llama Paper Planes, del 2007, parte del álbum debut de ella que se llama Kala, y bueno, esta canción sale como soundtrack en una película muy buena que se llama Slum Dog Millionaire, del director Danny Boyle, este director que en la década de los 90's se haría famoso con Transporting, y que llevó al cine de Bollywood a ganar varios Óscares y a globalizarse todavía más. Paper Planes es una canción que retoma un sampler de The Clash, de una canción que se llama Strain Eye to Hell, del álbum Combat Rock. Y bueno, en realidad esta cantante funciona mucho el hip hop con el pop, con la música electrónica, y este tema inclusive retrata muy bien esta diáspora hindú de esta tercera ola, inclusive en esta película tiene una de las escenas más conmovedoras, que es cuando el protagonista principal, Hamal, recuerda su viaje en tren al lado de su hermano Salim, y juntos de niños recorren y juegan en los techos de los trenes, justo cuando suena Paper Planes. Otra gran cara de esta nueva ola de Raga Rock es precisamente el compositor que hizo este soundtrack de Slum Dog Millionaire, Quisiera Ser Millonario en Español. Él se llama A.R. Rahman, y es parte de la tradición de estos músicos de Bollywood, de los que ya hablamos en la primera cápsula, como Vihaya Nand, que también revolucionó esta música para cine en Bollywood. Pero este nuevo compositor retoma esta tradición de Vihaya Nand y la pone en un lenguaje mucho más contemporáneo de la década de los 2000. Él inclusive ganó varios premios, ganó el Oscar por el mejor soundtrack de esta película, y bueno, pues un joven, un joven compositor que también fusionó este lenguaje del Raga Rock ya dentro de Bollywood. A su vez también surge otra cantante en UK, también de origen tamilés, de nombre Sushila Rahman. Se apellida igual que A.R. Rahman, pero no son hermanos. Ella también, hija de migrantes tamileses, emigra muy chica a Australia. Ahí aprende música, se mete a tocar bandas de jazz, de blues, de soul, de rock. Y después, después de 1995, se va al sur de la India a estudiar música carnática, y de la frontera justo con Sri Lanka. Y después de eso regresa en 96 a UK y junto con el productor Sam Mills, produce un maravilloso disco que se llama Salt Rain en 2001. Y este disco le da el premio a la mejor artista de origen asiático que daría la BBC de los BBC Radio 3 Music Awards. Yo tuve la oportunidad de verla en vivo cuando también fui con los de abajo a esa ceremonia nominada por aquel 2002. Un excelente cantante. Muy recomendable ese disco de Salt Rain. Ella es otra de las caras. Ella también se metió más a este terreno del world music, más que M.I.A. M.I.A. fue más enfocada hacia la música alternativa, hacia el rock, y Sushila Rahman más hacia el world music. Ya dentro y fuera de UK, sobre todo en la India, surgen expresiones del raga rock más contemporáneas. Una de estas agrupaciones es Swaratma, que es un grupo de Bangalore, también al sur de la India, que fusiona la música folk con todo este lenguaje folk norteamericano de Bob Dylan, de Paul Simon, de Joan Baez. Inclusive tienen un violinista, es un sexteto. Inclusive todos los integrantes cantan con esta tradición folk de grupos como los Beards, que todos cantaban, con letras muy contestatarias, muy politizadas, muy enmarcadas en la canción política. Y bueno, ellos son un sexteto muy potente actualmente. Y bueno, se formaron en 2002, y hasta la fecha es una de las bandas más importantes de raga rock en la India. Paralelamente también existe un género denominado Desi, Desi Hip Hop, y que es el Hip Hop hindú. Hay dos exponentes muy importantes, Set Them Out y MC Stan, son de las caras más importantes del Desi Hip Hop. Y bueno, ellos desde 2017 han estado muy activos a la fecha. Y bueno, en realidad la palabra Desi se refiere a la diáspora sudasiática, musicalmente y socialmente hablando. En Nueva York surge otra banda fuera de la India y de UK, muy importante, que se llama Red Barat. Esta banda yo la vi en el South by Southwest, en la ciudad de Austin, en el marco del WOMEX, del World Music Expo, en 2012. Y bueno, es una banda, es un octeto, conformado por migrantes hindúes que viven en Brooklyn, en Nueva York. También tienen algunos migrantes de origen pakistaní. Y ellos fusionan un tipo de música que se llama, bueno, el género es música bangra. Ellos se denominan así. Su música, su líder es el percusionista Suni Jain, que fue el que formó esta banda. Y este percusionista toca un instrumento, un membranófono, muy parecido al jembe, que se llama dool. Se toca con unas baquetas, tiene dos parches, y le da una potencia impresionante. Esta banda es una brass band, es una banda de aliento, fundamentalmente. También fusionan el jazz con la música bangra, con música, bueno, que además la música bangra es del norte, del norte de la India. Se le llama la parte del subcontinente hindú, que está muy cerca de Pakistán. Entonces, también la música pakistaní se cuela por ahí. Entonces, bueno, esta es una gran banda, muy potente, en vivo, y ellos también, inclusive, hasta llegan, llegan a fusionar música brasileña con esto de que manejan la música del dool, o sea, la música de este instrumento de percusión, que es el que comanda el ensamble rítmico de esta gran banda que se llama Red Barat. Como conclusiones, el raga rock. El raga rock fue un género, un híbrido musical, surgido en los 60, es muy importante, que rompe la frontera entre la música occidental, sobre todo en la música pop británica, o pop psicodélica también de Estados Unidos, que globalizada a través de Ravi Shankar, que es un boom en el mundo, y que por más de 50 años ha hecho que la música asiática, sobre todo la música pakistaní, y la música hindú, sobre todo la música hindú, le dé la vuelta al mundo, con músicos como los Beatles, Ravi Shankar, Vihaya Nand, que fue como la cara de la música de Bollywood en los 60, 70, Corner Shop en UK, músicos de rock, vanguardistas, que han transformado también la música en los últimos 30 años, como David Byrne, han colaborado con estos músicos hindús, y entonces es un género que ha servido para generar una diáspora musical impresionante, nos vemos en la próxima cápsula, si quieren escuchar sobre el raga rock, pueden hacerlo en mi canal, más bien en mi perfil de artista de Spotify, que está como Liberterán, ahí tengo varios playlists, y tengo un playlist titulado Raga Raga, los espero en la próxima cápsula, vamos a iniciar otras cápsulas sobre otras temáticas, y les mando un muy caluroso abrazo, esto fue Que me lleve el tamborazo, yo soy Liberterán.